Hola, buenas noches, mi nombre es José Antonio Gutiérrez y esta es una nueva emisión de Fragmentos de Memorias. Originalmente iba a iniciar con esta imagen las cápsulas referentes a lo que es el personaje de Troloño, haciendo alusión a las cuestiones que, como José Antonio Gutiérrez, pues me causan enojo o me causan ira. Sin embargo, preferí no hacerlo de esa manera, dado que siento que trivializaría el tema y además, bueno, entre el chiste y la caricatura, pues se perdería el mensaje que realmente quería compartir con la gente. La imagen que ustedes están viendo, cuando yo la vi, la verdad, me conmovió bastante al punto que quiero hacer un video y quiero hacer un programa acerca de ese tema. La compartí también con, por ejemplo, mi jefa. Cuando le mostré a ella esta imagen, me dijo que le pareció muy cruel, como si yo lo hubiera hecho con la intención de hacerla sentir mal o en afán de burla, y le dije que no, que era todo lo contrario. De hecho, esta imagen me conmueve bastante, a mí, en lo particular, y supongo que a muchos también. Voy a hacer dos grabaciones, una con video, en la que simplemente estaremos viendo la imagen todo el tiempo, y otra en la que será puro audio, así que, bueno, procedo a describirla. Es una imagen en blanco y negro, prácticamente dibujada, creo, a lo que sería a lápiz, a carboncillo, dividida en dos partes. En la parte de la izquierda tenemos un arbolito de navidad, las palabras Christmas, o navidad, en la parte inferior, y dentro de una caja de regalo, saliendo un perrito, este, pequeño, de unos meses, será, de color blanco, con una mancha en el ojo izquierdo, color negro, y bueno, está sonriendo. Es un perro de color blanco, en general, de raza indeterminada, posiblemente un mestizo, y al verlo simplemente te causa ternura. Tiene esos ojitos de cachorro, está sonriendo, y al momento de verlo realmente me enternece, porque se ve que es un animal que está, bueno, a lo mejor le estoy atribuyendo emociones más bien humanas, quizás hasta sentimientos, pero se ve, se ve ilusionado, él está dispuesto a querer y a ser querido. Los perros tienen esa capacidad, son tan nobles que se entregan completamente, ellos no escatiman nada, juegan contigo, no te juzgan, simplemente, ¿quién te puede recibir mejor en casa que un perro? Un perro te recibe siempre haciéndote fiesta, y bailando, y saltándote, y dándote besos, aunque tú vengas de mal humor, o hayas tenido un pésimo día, a ellos no les importa, realmente dentro de, bueno, en este mundo son de los mejores compañeros que los seres humanos podemos tener, y aquí quiero plantear cierta parte de la perspectiva. Los seres humanos, yo creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva hacia el resto de los seres que habitan este planeta, junto con nosotros. En una visión convencional, pues los seres humanos seríamos como los reyes de la creación, y bueno, seríamos los más evolucionados, y supuestamente tendríamos derecho a hacer y deshacer con todo lo que en la naturaleza hay a nuestro favor. Es una visión bastante homocentrista en el sentido de humano, pero también yo creo que ya es una visión que debemos de trascender, que debemos de superar. Realmente somos un accidente de la evolución, y bueno, tenemos la suerte que por nuestro intelecto, por nuestro cerebro, y nuestra capacidad para crear herramientas, además de otros elementos como es el organizarnos en grupos, pues hemos logrado sobrevivir y superar nuestras deficiencias. Pero también es cierto que compartimos este planeta con otros seres, seres que tienen emociones, sentimientos, y que yo creo que ya hasta por dignidad humana debemos de respetarlo más, ya como también como un símbolo, no de nuestra evolución necesariamente, sino de nuestra supuesta superioridad, o de nuestro supuesto grado de avance, si lo quieren ver así. Yo creo que posta por dignidad humana. Bueno, y al lado derecho tenemos al mismo perro, con una frase que dice, Next Christmas, o la siguiente Navidad, y bueno, en esta ocasión tenemos al perro crecido, como de un año y algunos meses, con las orejas caídas, completamente triste, encerrado en una jaula, en la que apenas cabe él, e incluso una cadena, esto nos hace pensar que fue abandonado, o que fue aventada la perrera, y el perro está triste, está abandonado, y sabemos que a lo mejor su destino es el maltrato, o posiblemente la muerte, porque nadie lo quiere adoptar, nadie quiere un perro viejo, supuestamente. Y cuando ves las dos imágenes, pues es muy cruel, un animal que estaba completamente dispuesto a entregarse a ti y jugar contigo, pues de repente, para el niño pierde todo el factor de novedad, y pierde lo bonito, y ¿sabes qué? Vamos a deshacernos él y a la perrera, y que lo maten. Bueno, no sé qué más decir al respecto. Me enoja bastante este tipo de conductas, sobre todo porque yo, bueno, les tengo mucha empatía a los perros en particular. No me imagino yo, por ejemplo, actualmente lastimando a uno de estos animales, más que si fuese en defensa propia, pero así, por sadismo, por diversión. No, no me lo imagino. La verdad, no le veo sentido. Me parece hasta un rasgo de enfermedad mental. O de un pobre desarrollo emocional también, creo yo. La imagen, la verdad, me conmueve bastante. Incluso cuando hablo mucho de ella, puede ser que me veo hasta a punto de llorar. Y, bueno, tiene el efecto positivo de que hace, por ejemplo, que a mí me den deseos de darle un abrazo a mi hijo, a mi hijo Gutiérrez, bueno, a mi mascota. Me dan ganas de darle un abrazo y me recuerda un poco, me recuerda más bien que, pues, estos animales finalmente también tienen sentimientos y me hace pensar si le he dado una vida digna a mi mascota. Y aquí, bueno, hay varias... No sé si la palabra sea recomendaciones, pero quizás reflexiones que los invito también a que lleven a cabo. Por ejemplo, Ejo es un perro adoptado. Igual, yo lo adopté por X razones al inicio, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Ya cuando yo lo adopté, él tenía dos años de edad y era un perro grande. Tenía varios rasgos de personalidad muy característicos. Y vaya, me mordió más de una vez y muerde fuerte y muerde... Como que se estresa y se queda ahí clavado un rato. Cualquier otro lo hubiera, a lo mejor, ya abandonado a la perrera, pero no. Yo dije, finalmente, si yo asumí la responsabilidad de tener a una mascota, pues es... Él me va a acompañar durante el resto de su vida y voy a intentar darle la mejor vida posible a este compañero. Realmente yo no lo veo como... O sea, digo mascota, pero lo veo más como un compañero. La verdad, me gusta... Me gusta como darle una jerarquía. No es un simple objeto y mucho menos un juguete. Ya he hablado en algunos programas acerca de que el principal problema ecológico que tiene el ser humano en la actualidad como especie es la sobrepoblación. He hablado mucho al respecto y no voy a extenderme demasiado acerca de ese punto. Este problema de sobrepoblación aplica también en los animales, en las mascotas, en este caso en los perros, ¿no? Hemos visto muchísimos perros callejeros y pues a veces no se dan abasto para... Simplemente las perreras no se dan abasto para capturarlos y muchos de ellos su destino final es la muerte. Lamentablemente, cuando estos perros pues podrían ser perfectamente mascotas, guardianes, compañeros de los niños o de los ancianos o de los adultos también. Realmente el tener una mascota y el tratarla dignamente es excelente para el desarrollo psicoemocional de los niños y es un... Realmente es una excelente compañía que prácticamente no tiene precio. Entonces, bueno, recomendaciones muy básicas. Número uno, sobre todo porque estamos en buena época, adopta un perro. No compres perros. Yo creo que es el punto en el que ya no es conveniente comprar un perro de raza. Yo creo que ya debemos de trascenderlo. No son artículos de lujo. Salvo por el tamaño y quizás las necesidades que tengas por un departamento o algo así. Yo creo que perfectamente puedes encontrar un perro del tamaño que necesitas para tu hogar adoptándolo sin necesidad de que sea de una raza específica. Posiblemente para ti sea más bonito o se vea más lujoso, no sé, un perro de determinada raza, pero trasciéndelo. Los perros no son un coche, no son una joyería, no son un artículo de lujo, no son algo que tú presumas de, ah, tengo un perro afugano o no sé, tengo perro de X raza y eso demuestra mi estatus. No, no, no. Los perros no son una cuestión aspiracional. Son seres vivos. Así de sencillo. No los traten como objetos. Superen esta actitud, por favor. Entonces, uno, hay que promover más la adopción en lugar de la compra. Hay muchísimos perros allí en las perreras que están esperando la verdad que alguien los adopte. Y en serio, un perro no te traiciona en este aspecto. Él no, a diferencia de un ser humano, él no te va a quedar mal. Si tú lo, perdón, ya estoy llorando. Si tú lo quieres, él va a estar contigo toda tu vida y hasta después incluso. Son muchos los casos de los perros que cuando sus amos mueren. Ellos continúan al lado del cuerpo o continúan inclusive afuera de la casa esperándolos. Así son estos animales. Así evolucionaron para ser tan nobles y atendidos. Número dos. Si tú ya tienes un perro, es recomendable que lo esterilices, sea macho o sea hembra. También porque, bueno, se te puede escapar un día o se puede cruzar con otro. Y, pues bueno, a lo mejor encontrar un hogar para cuatro, cinco, seis perros más es complicado. Entonces, esterilízalos. Es una medida sana. Evitas la sobrepoblación y podrás permitirle a tu perro que tenga relaciones sexuales porque es una parte de su naturaleza sin preocuparte de que luego tengas toneladas de perritos. Digo, esterilízalos porque finalmente si estamos promoviendo la adopción, pues la idea no es que tenga siete perros y los vendas, sino de que, pues, tenga una vida digna también. Hay que evitar la sobrepoblación. Y así hay otras medidas útiles. Por ejemplo, denuncia cualquier maltrato contra animales, sobre todo contra perros o contra gatos. Denúncialo. Actualmente tenemos celulares, cámaras de video portátiles para grabar a alguien si lo está haciendo. Esas personas deben ser exhibidas. No es justo que se trate así a estos animales en particular. ¿Qué más? Y bueno, en cuanto a los niños, si tú le vas a regalar un perro a un niño, edúcalo. Dale a entender que un perro es una responsabilidad y es un ser vivo que tiene emociones, sentimientos, siente dolor, siente hambre, siente miedo. No es un juguete, no es un muñeco de plástico que pueda romper o que pueda tirar en un rincón. No, no es una responsabilidad y realmente vale la pena. Realmente vale muchísimo la pena tener a uno de estos animales en casa. Así que, bueno, es todo lo que puedo decir por ahora. No me voy a descender demasiado. Creo que la imagen habla más que mil palabras. Así que, bueno, agradezco su escucha. Y pues nos vemos. Escuchamos pronto en una nueva emisión de Fragmentos de Memorias. Hasta luego.